hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos del presidente Nayib Bukele señoras y señores este presidente obviamente vuelvo y repito es un presidente de la izquierda pero al igual que Pepe Mujica ha hecho ha marcado la diferencia ha marcado la diferencia no sé si es por el hecho de que él es cristiano ha confesado a Jesucristo como señor de su vida y profesa la fe cristiana ha marcado la diferencia dentro de todos los socialistas he visto y he seguido lo que hace no me gusta la izquierda no me congracío con la izquierda pero sin embargo ha tenido muchos aciertos y dentro de los aciertos yo quise compartirle este porque este acierto de Bukele le da en las narices a Jorge Rodríguez a Nicolás Maduro a la monachita a Diosdado cabello no tardará por ahí Diosdado esta semana en mandar a comer jabón a Nayib Bukele por lo que dijo sabemos que Nayib Bukele pues también es un influencer que tiene muy mueve las masas y que también le sabrá responder en su momento una de las cosas que llama mucho la atención fue cuando Nayib Bukele habla de la famosa treta escuche bien treta que utiliza el régimen para sostenerse en el poder préstele atención a lo que dice Nayib Bukele y ya volvemos a hablar un poquito más de este tema que me encanta préstele atención en Venezuela por ejemplo y te pongo el otro lado para que tal vez lo del público que es más a la derecha me entienda lo que quiero decir en Venezuela siempre dicen que aplican la ley cuando encarcelaron a Leopoldo López ellos decían que aplicaban la ley cuando inhabilitaron por 10 años a Capriles dijeron que aplicaban la ley cuando disolvieron la alcaldía de Caracas y el alcalde de Caracas está en el exilio aplicaron la ley aplicaron la ley cuando disolvieron el congreso también cuando disolvieron el congreso aplicaron la ley lo que te quiero decir yo con todo eso es el que está en el poder es el que decide cómo aplicar la ley no lo que te quiero decir es que el pretexto de aplicar la ley para evitar lo que todos los seres humanos consideramos como democracia en su espíritu puro es una treta para sostenerse en el poder bien lo escucharon las palabras de Nayib Bukele las el conocimiento de la historia venezolana de lo que ha ocurrido en la política venezolana en los labios de Nayib Bukele mostrarle al mundo lo que ha pasado las injusticias políticas políticas de la jurisprudencia del derecho donde el régimen dice tener la razón judicialmente hablando cuando lo que tiene son tretas si algo le sirve para dañar si algo le sirve para su propio beneficio que es sostenerse en el poder ellos van a utilizar ese argumento y lo van a volver una treta punto así de sencillo en venezuela no se aplica la ley si se aplicara la ley el hecho de lo que está ocurriendo con tarek el eisami no hubiesen metido presos sólo a los testaferros sino lo hubiesen metido presos a todos incluyendo a tarek incluyendo al hermano y a los hermanos incluyendo al papá pero no qué ha pasado con tarek el eisami eso por citar un ejemplo se aplica la ley cuando se habla de una policía anticorrupción persiguiendo a los corruptos del bloque de tarek el eisami bloque que quería darle un golpe de estado a nicolás maduro que tenía planificado darle un golpe de estado a nicolás maduro bloque que ayudó a financiar la compra de las herramientas de fuego que fueron traídas por los militares y por los equipos de de tarek el eisami para darle un golpe de estado a nicolás maduro en toda la estrategia con el avión con el piloto con la entrega que iban a hacer de nicolás maduro disimulada toda esa estrategia si ya tuviste el vídeo del secreto revelado sabe de lo que te estoy hablando si todavía no has visto el secreto revelado en este canal de filósofo 777 el capo el secreto revelado no me estás entendiendo parte de lo que te digo pero es que la trama era tan tremenda que por eso fue que cuando cilia se enteró del si rodríguez le hizo saber que tarek estaba decidido a quedarse en el poder y que iban a aprovechar el viaje a turquía que ellos iban a hacer 15 días más tarde y allí era donde se iba a pasar todo eso te digo veas el vídeo de el secreto revelado el capo el secreto revelado aquí en este canal de filósofo 777 bien todo esto de aplicar la ley es una treta lo mismo está pasando con la famosa ley de extinción de dominio lo hemos dicho van a utilizar esa ley de extinción de dominio para llegar a las emisoras que no comulgan con el régimen y ya no solamente les va a caer sanciones por conatel sino simplemente con decir este señor agarró dinero del estado este señor recibió financiamiento del estado este señor o esta señora manejó un crédito del estado y no lo pagó que se yo por cualquier lado le van a buscar la vuelta para quedarse con los equipos para quitarle las emisoras para quitarles la casa como trato de hacer freddy bernal con la ex gobernadora lady gómez y como lo hizo dios dado cabello con el diario el nacional son leyes absurdas que se aprueban sólo como treta para ellos conseguir sus objetivos qué hacemos nosotros como venezolanos al ver esto simplemente callar y esperar y esperar que bueno que algo ocurra porque realmente nosotros estamos hastiados de la situación política en venezuela ya uno no sabe realmente qué hacer ya uno no sabe hacia dónde moverse porque la situación económica en nuestro país está pidiendo a gritos literalmente está pidiendo a gritos salir de esto la gente quiere que salgamos de esto y la mejor manera de salir de esto es saliendo a la calle si los 8.1 millones de venezolanos en vez de irse del país de cruzar el bien de irse argentina a chile si los 8.1 millones de venezolanos hubiesen ido directo a miraflores con chinas con molotov con piedras con lo que fuera con cualquier tipo de herramienta de fabricación casera 8 millones de venezolanos no hubiesen sido capaces que habría sangre si que habría costo si lo habría pero el resultado sería impresionante al darse una masacre al darse algo que se espera en una violencia lo más seguro es que los organismos internacionales hubiesen tenido que intervenir porque porque a ellos no les conviene quedarse inertes en lo que está pasando entonces qué ocurre en el caso de venezuela venezuela le hace falta movilización pero qué pasó la mayoría de nuestros jóvenes de resistencia de los que estaban aquí peleando en la calle se fueron del país a qué porque son muchachos entrados adelante son guerreros son luchadores y se fueron a trabajar a otro país para enviar dinero a sus hogares y los aplaudo y los felicito pero si analizamos en el contexto y nosotros sacamos cuentas 8.1 millones de personas yendo a caracas 8.1 millones de personas trasladándose a miraflores ni sacando todo fuerte ti una ni sacando todo fuerte ti una vuelvo y les repito aguanta esta gente ahí hubiesen tenido que esconderse dentro del búnker más profundo de fuerte ti una pero los militares que están del lado de allá al ver sus familiares del lado de acá no hubiesen atacado contra sus familiares no eran 10 ni 20 muchachos tirando piedras serían 8.1 millones de venezolanos peleando por su país que habrían daños colaterales lo habrá es que vuelvo repito eso no es innegable eso eso va a ocurrir los daños colaterales siempre van a estar presentes pero hay que reaccionar hay que reaccionar nosotros necesitamos entender dónde estamos parados hay gente de la oposición que está aplaudiendo al conde del huacharo y yo les pregunto ustedes escucharon lo que dio el conde del huacharo de lo de cuba yo no veo allá para decir que hay dictadura yo no veo allá eso es falacia eso es ridiculez para alguien que es abogado que estudió que tiene magister tiene maestría que no sepa responder una simple pregunta como esa está como cuando le preguntaron algo a hugo chávez si en cuba había socialismo y dijo que no que se vea comunismo y dijo que no que si venezuela tenía comunismo dijo que no que se vea socialismo dijo que no y fue cuando se inventó el cuento chino de la famosa democracia socialista participativa hegemónica y después que se montó y que ganó las elecciones entonces ahí salió diciendo que si éramos socialistas patria socialismo pensaremos ahí está entonces hasta dónde vamos a seguir calándonos a este régimen creando tretas y tretas y tretas que lo que hacen es dañar afectarnos como venezolanos qué piensan ustedes de esto me gustaría que me dejen su opinión en la caja de comentarios que hablemos sobre este tema que es muy interesante como siempre un abrazo rompecostillas los quiero mucho bendiciones para todas y todos y no olvide visitar la página web de autodidactas millonarios.com bendiciones para todas y todos dedito arriba no se le olvide dedito arriba suscribirse al canal si no lo has hecho clica la campanita opción todas para adelante y para allá bendiciones a Gracias.